Mírame ¿Hacia dónde voy? Las armas que tenía son una ilusión Puede ser que tenga razón, seguir en el camino ya no es solución Sigo atrás, no lo puede, todo depende de mí Ya lo ves, sigo solo, si me miro al espejo ya voy a creer Mírate, somos lo peor, caer en la costumbre que nos sometió Soga que nos apabulló, seguir en el camino ya no es solución Vive atrás, no lo puede, todo depende de mí Ya lo ves, sigo solo, si me miro al espejo ya voy a creer Feeling and running, my soul will fly away Living and burning, my faith will run away Feeling and running, my soul will fly away Living and burning, my faith will run away Contener la necesidad, hacer de la vergüenza la mejor opción Cometer un error casual, negándome en silencio lo que es libertad Caminar en el pueblo, buscando a quien enfrentar Sin temor a la muerte, sin armas en la funda, no doy paso atrás Desafiar al mejor pastor, ahogar como serpiente su mejor causada La tensión en la sociedad, rechazar los espectros de la soledad Mígame en la tierra, parado frente al cañón Sin temor a la muerte, sin armas en la funda, no doy paso atrás Feeling and running, my soul will fly away Living and burning, my faith will run away Feeling and running, my soul will fly away Living and burning, my faith will run away guitar solo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!